El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, atendiendo a las líneas estratégicas propuestas por el presidente conductor de Victorias, Nicolás Maduro, para el reimpulso de la misión transporte, visitó al Estado Vargas en el marco del despliegue del Censo Nacional de Transporte. Acompañado durante el recorrido del gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, y el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, el ministro pudo constatar cómo marcha el proceso de validación del registro en el Censo Nacional de Transporte, el cual marcha con total normalidad en todas las plazas bolívar del país en una respuesta masiva del pueblo venezolano ante el llamado del Gobierno Nacional. El ministro Abreu destacó que trabajando dentro de la política de inclusión, también se está realizando un operativo para obtener el carnet de la patria, dándole apertura a aquellas personas que no lo posean aún. De igual manera, el ministro ingeniero Hipólito Abreu resaltó que el Censo Nacional de Transporte forma parte del nuevo comienzo propuesto por el presidente Nicolás Maduro, con nuevas políticas que significan una nueva arquitectura nacional para la inclusión, que permitirá elevar a gran misión el motor transporte, como un nuevo éxito que se apunta a la revolución bolivariana, el gran legado del comandante eterno Hugo Chávez. Y como somos un gobierno revolucionario, incluyente, participativo y protagónico, por eso es que el compañero presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo a este gran censo y la respuesta la están dando ustedes con esta participación masiva que está aquí. Debo darles las gracias nuevamente a todos los compañeros, 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 y todos los compañeros que están aquí en su vida. El ministro del Poder Popular para el Transporte, ingeniero Hipólito Abreu, continúa impulsando el plan de 100 días de alto impacto.